Rafael Campo, entrenador del Club Cacique BMX, cuenta las prácticas realizadas dentro del Mini Rider y habla acerca del tipo de deportistas con la que cuenta este club. El Club Cacique tiene como objetivo el desarrollo de las distintas cualidades físicas básicas a través de la bicicleta. Tenemos los niños, las categorías Mini Rider, que son a partir de los dos años y medio hasta los cinco años, que son en bicicletas en donde no tienen pedales, donde lo que busca desarrollar es el equilibrio, la coordinación y a partir de ahí las cualidades motrices más básicas. Los padres de familia ven en este deporte una opción para que sus hijos aprendan a ser más independientes y a manipular con más seguridad la bicicleta. La respuesta ha sido muy positiva, los papás han llegado, les gusta porque los niños ya empiezan a querer independencia, ya son físicamente independientes en cuanto al manejo de la bicicleta. Ya se olvidan de que la bicicleta, las rueditas auxiliares, es la que les ayuda al manejo de esta. Ya ellos manejan es con su propia destreza. Y bien, vamos creciendo. Ya el Club Cacique, con niños Mini Rider, ya tenemos aproximadamente 25. Y con los chicos grandes de pedales ya tenemos una aproximada de 40. Próximamente se harán festivales de Mini Rider con el objetivo de evaluar el aprendizaje y la evolución de los niños.